Hasta 5 mil salarios mínimos de multa podrían aplicar al rancho agrícola La Flor de Jimulco, de la comarca lagunera, donde fueron rescatados seis menores de edad, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Norma González Córdoba, quien dijo que se retiró inmediatamente a los adolescentes del lugar. Su dependencia se encargará de que se finiquite y se les pague lo que se les debe y de que se impongan las sanciones que la autoridad laboral tiene que aplicar a los dueños de este rancho. Recordó que muchos jornaleros vienen acompañados de sus hijos y se investigará si los menores de San Luis Potosí y Veracruz que fueron encontrados en La Flor de Jimulco estaban con sus padres y tenían su permiso para trabajar. De lo contrario, se impondrá una multa de 5 mil salarios mínimos o su equivalente en unidades de cuenta porque está prohibido emplear a menores de edad sin determinadas condiciones. Agregó que están dando resultado los operativos de la Procuraduría, de la PRONIF y de la dependencia a su cargo para detener el trabajo infantil y con esos adolescentes. La cifra de menores rescatados subió a 200 en lo que va del año pasado a esta fecha. Con la Cámara de Gerardo López para RSG Informa, Eduardo Sarabia.